Porque pobre ya lo quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, pero costales le pagan a mi vez. Todos le dicen en su traje, con la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios, lo más pobre que te encargo de año, y ya lo ven con el ciclo de pensión. Como si el duvido y el duvacho, el resto de ganas de trabajar, todos los hombres son quienes bajan al barco, y regresan a comunicar, el duvido y el resto de ganas, y las cosas como el lugar.